Nos estamos yendo con la negra hacia San Martín y los Andes. Esto es Junín, de los Andes. Allá hay un nevado hermoso. Un día hermoso, primavera ala. Y está lindo, está hermoso. Vamos a San Martín y los Andes a ver cómo está eso. Negras, ¿no te sentís afortunada de estar acá en la Ruta 40, mirando todo este paisaje? Mirá allá, mirá el volcán Lanín ahí. Mirá qué belleza el paisaje, negras. Sos una perra afortunada de poder hacerlo, ¿eh? Mirá qué pedazo de paisaje, negra. ¿No hablás? Mirá. Sí, ya sé. Ya está el volcán Lanín. Mirá qué pedazo de lugar, Lola. ¿Qué opinás vos? Contale a tu gente las sensaciones, Lola. Negra, mirá. Lola. Contale a la gente qué se siente estar acá en este lugar paradisíaco. Contale, Loli. Let's go. Let's go. Let's go. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por la ruta 40, ya saben, les doy los contactos en Instagram, Facebook, YouTube y lo que ustedes quieran. Ya saben, acá está, estoy en San Martín de los Andes y vamos a probar la famosa sopa paraguaya. Bueno, ellas son las culpables, ¿no? Están avisados, ahí está, la famosa sopa paraguaya. Estamos entrando a la sopa paraguaya de mi amiga Lore. Y bueno, muy rico, la primera vez que como. Este adquisite, creo que se come con la mano, así que le estamos entrando acá a la sopa paraguaya, en San Martín de los Andes. Y de vos, en San Martín de los Andes. Mi zapa, mirá la perra. Estoy con mi zapa. ¿Es tuya esa? Sí, sí. No, yo no me voy a causar los zapatos, estoy de fuga que... Que me lo pueda pagar. Todo paga, la Mari paga. Miren, no me saques la plantilla y me la muerda. Está todo bien. Esta es la culpable, acá no sabes quién es. Bueno, estábamos hablando de la culpable. Ah, bueno, hoy me tocó cocinar a mí. Ahí estamos haciendo un guisito de mondongo, buceca. Me acuerdo una vez me dijeron en Buenos Aires, ¿querés buceca? Le dije, no, porque sonaba algo feo, buceca. Y entonces, y después me dice mi amigo, ¿pero es guisito de mondongo? Ah, qué macana. Y yo había pedido milanesa con papa frita, porque no sabía lo que era buceca. Yo estaba acostumbrado a que me digan guisito de mondongo. Pero, viste que en Buenos Aires todo le cambian el nombre, ¿no? Ya entonces, llega un momento que uno no sabe qué es. Pero capaz que es lo que yo conozco, miren. Pero con otro nombre. Le ponen nombres franceses, nombres... Ahora se usa mucho lo que es pueblo originario, ¿no? Entonces, ahora decís, no sé cómo le habrán dicho en Santiago o acá en San Martín de los Andes a esto. Bueno, acá están. Estamos mucho, como dice la Mari. La Mari Parra, que anda toda rayada hoy. Está rayada la Mari Parra. Dicen que hay muchas orejas, muchos hocicos, muchas patas, muchos pelos acá en esta casa. Y estamos entrando con el Masi, eh, Masi. Mirá el Masi, está destapando, descocotando ahí. Y vamos a darle al bicho este que está acá, no sé qué es. La religión no me lo permite, pero le va a... Lola quiere pasear, o Uma la lleva a pasear con la cuerda, con la soga, y Uma no quiere. Lola, dejála, Uma, pobre. Dejála, pobrecita. Uma no, le dice. Uma no, vení por acá. Le tiras. No, Lola. No, pobre. Lola juega con la nieve. Una nieve quedó acá, como no. Es verdad, acá da muy poco sol. Entonces tenemos todavía nieve. Lola, mirá, nieve. Anda, anda la nieve, dale. La perra en la nieve, vení, dale. No querés más, Lola, mirá. Vamos. Esa. Eso es. Lola y la nieve. ¿Cómo es nieve? Sí. Bueno, vamos. Vamos, Lola. ¿Cómo es nieve, mira? Agüita. Hey, Scott. Me está comiendo 10. Sí. Qué lindo. Bueno, vamos. Me buscaba. Ah, fresquita, porque ella es negra y al ser negra, el sol le pega más. Entonces. Qué rica, Lola. Qué rica, Lola. Me amó. Qué rico, Lola. Muy bien. No. No. Ey. Pará. Llegó uma. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahí anda ella! ¡Lola! ¡Lola! ¡Vení! ¡Ahí anda ella! ¡Está negra! ¡Contenta! ¡Está feliz! ¡Muy bien, Loli! ¡Bien mami! ¡Muy bien! Laguna Rosales acá en San Martín dos Andes un hermoso lugar un paraíso miren lo que es esto Más natural que esto imposible me dicen que esta barba de viejo o algo así se llama lo que está en los árboles cuando no hay contaminación aparece esa... eso que tienen los árboles ¿Ves? toda esta parte verde tiene como... como un peluche bueno, eso es... lo que existe en esta zona porque no hay nada de contaminación miren qué bonito qué lugar hermoso qué lugar hermoso, ¿no? y obvio que Lola ya anda jugando con Uma, Luna, Scott está Lore y está Mari también en un lugar que es un paraíso ahí anda Lola ahí anda Lola ya se bañó qué belleza eso y 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 nos estamos yendo de con la negra acá está en su su hábitat nos estamos yendo de san martín de los andes el famoso mamusca hola después de haber pasado en la casa de la familia madre de mariparra que mejor pero imposible nunca nos trataron tan bien a la negra y a mí a ella sobre todo nos vamos de san martín los andes vamos a encargar los siete lagos es tarde ya pero bueno veremos donde acampamos hoy y 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video